Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Un terremoto de 4,4 grados sacudió Milán, fue el más fuerte en la ciudad desde 1979. Se originó en la provincia de Bergamo, con epicentro en el pequeño municipio de Bonatesotto, a 26 kilómetros de profundidad. Un terremoto de 4,4 grados de magnitud en la escala de Richter hizo temblar hoy a la región italiana de Lombardi, especialmente su capital Milán. Al parecer solo se presentaron daños materiales, según confirmaron las autoridades locales. El sismo se originó en la provincia de Bergamo, con epicentro en el pequeño municipio de Bonatesotto, a 26 kilómetros de profundidad. De acuerdo con los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, la sacudida fue advertida en gran parte de la región, pero especialmente en Milán, la gran ciudad del norte italiano, donde por el momento se registran daños materiales. Muchas personas salieron a la calle al sentir el temblor en sus edificios, sobre todo en Milán, y compartieron su experiencia en las redes sociales. Se trata del sismo más potente que sacude esa zona, antesala de los Alpes desde el 9 de febrero de 1979, de 4,7 grados en la escala de magnitud de ese momento. Esta es una noticia en desarrollo. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.